El día que Filipe Coutinho celebró su gol al United con aquel polémico gesto, algo se rompió entre la afición y el brasileño. Ahora Jordi Alba le ha tomado el testigo. El lateral azulgrana, visceral y de sangre caliente como es, se llevó las manos a los oídos para celebrar su gol en el descuento. Desafortunadamente para él, el VAR terminó anulándolo, pero su desafiante celebración ya estaba hecha. Tras el partido, Jordi Alba se explicó ante los medios, pero no lo arregló precisamente. Los jugadores se lo dejan todo, a ningún jugador nos gusta no jugar bien, pero que nos piten en el minuto 15 con empate a cero no me gusta. Igual que yo respeto a todo el mundo, me tienen que respetar a mí y no me gusta que nos piten, expresó el defensor culé. Aquel gesto no le trajo nada bueno a Coutinho. En los siguientes partidos en el Camp Nou, cada vez que tocaba el balón le dedicaban una pitada. Ahora Jordi Alba se expone a lo mismo y cuando más unión necesitaba el Barcelona, un nuevo incendio que no beneficia a nadie.